La vida me ha golpeado para que no me pare más Con lágrimas en mi cara por los fracasos que he tenido Sé que la vida es dura pero no podrá conmigo He llorado por amor, he sufrido por traición Sembraron tanto odio que tengo negro el corazón Yo le pido a Dios que me perdone todos los días Pero más del amor cuando murió la madre mía Nadie sabe lo que pasó o por lo que yo he pasado Las veces que he sufrido por no tenerla a mi lado Ya no tengo sentimiento por nadie, yo siento nada Si tú siembras odio, odio pa' de cosechar Le pido una ruleta, lo que tú brindas se te da Hijo de tu maldita madre, yo a nadie le debo nada Cuando los van a entender que si tú me haces un mal ¿Cómo te puedo asumir? Papá, papá, con tanto tú no puedes Loco, jo, tranquilo, y me quieren llegar Te mato en todas las pistas, me tienen que decir Papá, póngase por lo suyo y deje de hablar Que mientras yo esté cantando, usted nunca se va a buscar ¿Qué es lo que? La Prensí, la Biblia del género urbano Miren, estos son previos De lo que se está cocinando Vayan ahí, eso es lo que viene